Bueno, buen día. Bueno, es un claro resumen de lo que venimos haciendo en estos primeros 80 días de gestión. Bueno, es un esfuerzo importante que se está haciendo desde todo el Ejecutivo Municipal para acompañar las decisiones y ejecutar las decisiones que el Intendente toma, en coherencia siempre con el Gobierno Provincial. Y bueno, estamos avanzando fuerte en la generación de proyectos, de servicios, porque es una de las demandas claras que tenemos. Siempre estamos atrás en materia de servicios públicos y estamos avanzando fuertemente en eso. Tenemos varios proyectos que están en marcha, que hoy están en etapa de anteproyecto. El Intendente nombraba recién la solución del agua potable para los callejones desilables, Robert, para el Calcejón, Ivor Williams, con un monto importante, que seguramente esta semana lo vamos a estar presentando en servicios públicos de la provincia. Está trabajando en varios proyectos importantes en cuanto a servicios. Nosotros creemos que va a estar el acompañamiento de la provincia. El Intendente tiene una muy buena relación con el Gobernador. Y bueno, estamos trabajando muchísimo en ese sentido. ¿La fecha de inauguración del centro cívico de acá, Trevelin? Ya, tuvimos una comunicación ayer donde nos dijeron que la parte inmobiliaria estaba llegando la semana que viene. Como se puede ver, están trabajando ya en la limpieza del edificio y en el armado de parte de los muebles que ya tenemos para esperar la semana que viene el resto del equipamiento y seguir armando. Una tarea que nos va a llevar prácticamente un mes, así que yo calculo que los primeros días de abril seguramente vamos a poder inaugurar esta obra tan importante para Trevelin.